Hey que tal amigos de Youtube Hoy les voy a enseñar a tocar la canción Jinetes en el cielo Esta melodía que me recuerda como a la mueblería No se usan siempre este tonito para sus comerciales Y aquí se las voy a ir enseñando Paso por paso Para que la dominen perfectamente Así que bien, vamos a comenzar Vamos a comenzar con la primera parte Del riff Afinación estándar en la guitarra Y lo voy a hacer lento Vamos a utilizar dedo 1 y dedo 2 Ok Chequense como lo haríamos Ok Como ven utilizamos Dedo 1 y dedo 2 Cuerda 5 6 Traste 2 3 de la quinta cuerda Y traste 3 De la sexta cuerda Vamos a empezarlo a hacer lento Y después tienen que ir agarrando velocidad de ustedes Poco a poco Repetimos Repetimos Más rápido Más rápido Váyanlo haciendo poco a poco Hasta que agarren velocidad No se desesperen Pasamos al siguiente compás Es muy similar Nada más vamos a utilizar La cuerda número 4 Ok Como ven Nada más utilizamos Extra Cuerda 4 Traste 2 Vamos a hacerlo lento Más rápido Más rápido Más rápido Aquí nada más Bajamos a la cuerda 3 Y nuestro dedo número 1 Nos ayuda igual a pisar lo que sería El segundo traste Vamos a hacerlo lento Ok Y pasamos al último compás Para este vamos a utilizar Sexta cuerda Vamos a hacerlo lento Perfecto Vamos a darle ahora así una vuelta En velocidad media Si todavía no dominan algún compás Repitan el video Hasta que les salga perfecto Ok Vamos a empezar Ok Siguiente parte Y viene la última parte Ok Ahora si ya pueden ir agarrando velocidad Y ya lo pueden ir haciendo poco a poco Hasta que lo hagan Pues de una forma muy dinámica Ok Esa es la velocidad que deberían ir agarrando Como ven Es alternar la púa Me parece bien Ya que luego creo Se las piden mucho en la escuela Y todo eso Y pues esta es la manera correcta de hacerlo Ya saben que si tienen dudas Comenten No olviden darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les dieran directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao 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 Gracias.